La salida procesional de la Virgen del Pilar ha quedado este año suspendida por razones de seguridad sanitaria relacionadas con la crisis del coronavirus. Aún así, los cultos previstos para conmemorar su efeméride del día 12 de octubre se llevarán a cabo durante esta semana. Desde este viernes, día 9, y durante las tardes del sábado y domingo también, se celebrará su triduo en la Iglesia de San Agustín a las 7 y media de la tarde. Ya el lunes, día de la Hispanidad, fiesta nacional, tendrá lugar su función principal a las 11 de la mañana con ofrenda de alimentos a la Virgen. Ocupará la cátedra el reverendo Fray Carlos San José Pérez.